¿Dónde está la mamita lady? ¿Dónde está la que son my crazy? ¿Dónde está la que se menean y que todos los tienen sexy? ¿Dónde está la que son candela cuando mi río se le vuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a mi copim-pum. Pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como baila mi copim-pum. Pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como mueve el copim-pum. De domingo a lunes, de lunes a domingo, mira a Maritosa caballando a Domingo, cuando le canto mi elego-tingo. ¿Cómo baila? Hay que ver cómo lo goza. Es Maritosa la más fogosa. ¿Cómo brinca con mi música pegajosa? Es Maritosa la peligrosa. ¿Cómo baila con mi copim-pum? Me soco está con el copim-pum. Se alborota con el copim-pum, pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum. Pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como baila mi copim-pum. Pim-pum, 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 raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como mueve el copim-pum. Mira a Maritosa como se mueve, como de mi abusa, a que me la pego sin excusa. Mira a Maritosa con ese calentico, con esa blusa, me tiene como una lechiza. Con su pim-pum, pim-pum, raga-raga, si tú me desayos ya, pim-pum. Pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como mueve el copim-pum. Pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como baila mi copim-pum. Pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como baila mi copim-pum. Pim-pum, pim-pum, raga-raga-pim-pum, mira a Maritosa como mueve el copim-pum. ¿Dónde están las que son más crazy? ¿Dónde están las que se menean y que todos tienen sexy? ¿Dónde están las que son candelas cuando mi rimo se le vuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos amigos. ¿Dónde están las mamitas lady? ¿Dónde están las que son más crazy? ¿Dónde están las que se vean? línea que todos los bienes sexy Pim-pim-pim-pim-pim, raga daga pim-pim, mira Maritusa cómo baila a mi co-pim-pim-pim Baila, amigo, pim-pum, 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 raga, daga, pim-pum Mira, maritosa, como muevela Pim-pum, ay, como muevela Pim-pum, ay, como muevela Pim-pum, pim-pum, ay, como muevela Pim-pum, ay, como muevela Pim-pum, pim-pum, ay, como muevela Pim-pum, pim-pum, ay, como muevela Esto es para todos mis mami, de Europa, de África, de América, hasta de Asia. Voy a los cinco continentes, que aquí me dedico de gira. ¡Suscríbete al canal!